Buenas tardes, estamos en lo que es la colonia de Mayigasta, en donde ustedes pueden ver están los vecinos de este distrito, están tapando los baches de esta calle principal, en donde lamentablemente es totalmente intransitable por los baches que hay, y ellos están haciendo, tapando los baches, los propios vecinos, ¿no? Que terminan de trabajar en la finca, y se vienen a tapar los baches con hormigón, que están haciendo ellos mismos. Bueno, ahí está viniendo el otro tractor que trae, en el carro traen el cemento, como ustedes pueden ver, todos son de la parte privada, ¿no? Que trabajan en la finca, por ese motivo están trabajando en este momento. Ahí ustedes ven los muchachos, ¿eh? Ahí, como ustedes ven, están bajando el cemento para tapar justamente en este sector de los asfaltos, que ahí están estos baches. No son empleados municipales, no es la delegación tampoco municipal. Ahí, como ustedes ven, tapando los baches, que es totalmente intransitable. Acá van a venir los señores concejales a decirles que iban a tapar o iban a asfaltar, y el arquitecto David Rodó dijo que es muy imposible, ya que para hacer esta obra de asfaltado se necesita como 70 millones de pesos. Pero se puede hacer con un hormigón, ¿no? Todo con hormigón, teniendo en cuenta que acá transita permanentemente lo que es el transporte pesado por los camiones, que esa bodega que aparentemente la compró una empresa de San Juan, antes los propietarios de la empresa Willy Motegay era de un empresario de Mendoza. Ahí ustedes ven, taparon estos baches, es increíble esta gente. Los retiros no son empleados municipales, sino son de la parte privada, gente que termina de trabajar en la finca, y se vienen porque dicen que es imposible. Ellos mismos reconocen que a veces algunos vecinos de ellos, bueno, en esta fiesta van a consumir alguna bebida alcohólica, y pueden venir, bueno, con estos baches, perder el control del vehículo, si se consume o no se consume. También se habla de qué pasa con aquellos ciudadanos que andan en la moto con poca iluminación. Cómo hacen, realmente es increíble escuchar el testimonio de estos trabajadores, estos señores de acá, de las colonias de Mayigasta. Ahí como ustedes ven, están en el carro ese, hicieron el cemento, allí en la unión vecinal, unión vecinal de este distrito. Ahí siguen tapando estos baches, realmente de lo que es, de la ruta, es totalmente intransitable. Acá funciona un colegio, ya le habían prometido ya las autoridades que iban a tapar los baches, pero hasta el momento es imposible. Del otro sector también es totalmente intransitable, como ustedes verán ahí, totalmente deteriorada. Ahora lo van haciendo en este sector, ya una vez que se seque, van a pasar a este sector. Hay parte que está un poquito transitable, otra parte que no. Miren ustedes, semejante bache que hay en este lugar, que le han prometido las autoridades, y no hicieron todavía absolutamente nada. Y así de acá hasta la ruta. Esta es la calle principal, y acá está en la bodega, y acá afligen más, por supuesto que ya va a empezar a trabajar esta bodega y va a haber más el transporte pesado, ¿no? Con los camiones que van a ingresar con la uva y salir con lo que se produce en esta bodega. Bueno, ahí siguen los muchachos trabajando, realmente para felicitar a esta gente, ¿no? Por un retraso, son todos de la parte privada. Como para que ustedes vean, hay ustedes vean semejante bache por ese lugar. Bueno, ahí están diciendo. Ah, van a pasar un poquito. Y ahí van a dar la vuelta. Es el carro que, el tractor que le presta a la gente de la bodega para poder trasladar el hormigón. Cuando acá tenemos empresa en Chilecito que hace el hormigón, y podrían ir tranquilamente, ¿no? Con el camión, con la manguera, arrojar, ¿no? Esto es lo que pasa aquí en las colonias, en las colonias de Mayigasta. Bueno, ahí dice, van a seguir para tapar estos baches. Y, bueno, le están pidiendo ahí a algunos vecinos que, bueno, traten de no... Traten de no pasar. Bueno, ustedes ven ahí todos suben en ese acoplado. Mientras el otro tractor allá perdió el acoplado, ya lo acaban de solucionar para ir a traer más cemento para tapar todos estos baches, ¿eh? Todos los baches. Realmente este es un lugar intransitable, ¿eh? Intransitable. Realmente la falta de mantenimiento. Ustedes ven estos gajos caídos por producto del viento, desde esta arbolada, de estos pimientos que tenemos aquí en el ingreso, ¿no? La gente se queja porque dice que en Chilecito, bueno, ahí se hace todo. Ellos son los que producen. Es como cuando escuchamos a nuestro político decir que los porteños viven gracias a lo que se produce la gente del interior. Bueno, ellos dicen lo mismo, ¿no? Que esto es lo que se produce, mantiene al departamento de Chilecito, mientras el chileciteño que vive en la ciudad, ¿no? Ellos dicen, bueno, si se tiene un plan, se puede cortar la calle, quema cubierta para exigir al político. En cambio, ellos acá no lo pueden hacer porque ellos necesitan trabajar. Y el empresario le dice, bueno, no viene a trabajar, lo despiden, ¿no? Ellos no tienen plan, sino es lo que trabajan aquí en estas fincas. Allí está el trabajo de los muchachos. Donde dicen que no tuvieron ninguna respuesta por parte de las autoridades municipales. ni el delegado o delegada que tienen acá brilla por su ausencia. Realmente es... Lo que hacen esta gente es lo que debería hacer el gobierno municipal, ¿no? Tapar los baches, ya que no puede hacer el asfalto. Pero también tiene... La Rioja tiene... El gobierno provincial tiene la SAP en Vial. ¿Por qué no hace eso, no? Esto es para que vean las autoridades gubernamentales, el gobernador, nuestros diputados provinciales, Claudio Ruiz, Fonsalida, Elisado de la Mejera, que son del oficialismo. ¿Para qué está la empresa Vial Riojana, no? La que hace asfalto. ¿Por qué no viene y hace esto el ingreso que piden los vecinos? No, que no están pidiendo los vecinos que les tapen el barrio, pongan asfalto el barrio. Piden que se acondicione el ingreso de esta calle que lleva desde la ruta a lo que es la... Esta entrada principal a la colonia de Malligasta. Bueno, hay otro... Como ustedes ven, son los chicos que trabajan, acaban de salir de trabajar en la finca para venir a sumarse a trabajar. Traen lo que es un poco de gaseosa para refrescarse de muchachos. Como ustedes ven, son gente que trabajan en la finca, por eso tienen su rostro cubierto, porque están... Y con agorro, porque están expuestos permanentemente al sol. Hay muchos chicos que acaban de ingresar, de llegar, salió hace 15 minutos de una finca. Y ahí ustedes ven. Realmente... Ahí ustedes ven el trabajo, muchísimo, muchísimo bache, realmente intransitable el lugar para ingresar a las colonias de Malligasta, donde todos estos vecinos no están dependiendo del gobierno, sino de la parte privada, como Guanchín. Guanchín tiene... El 90% de sus trabajadores son de la parte privada, y unos que otros son municipales, bueno, de educación, son los que van de Chilecito, no hay hospital, por ende no hay empleo de salud allá. Y los efectivos policiales son de Guanchín, perdón, de Sanio Gasta, o de la ciudad de Chilecito, cuando no son habitantes de ese distrito. Y ustedes ven, ya están casi terminando con lo que es... Ahí están los muchachos. Podemos reiterar, en Chilecito hay empresas, que el gobierno podría contratar, ¿no? Con una caminada de hormigón. Pero bueno, lamentablemente, es el trabajo de estos muchachos, ¿no? Terminaron de salir de trabajar de la finca, para venir a trabajar en los públicos, para que ellos puedan ingresar a su pueblito, a donde ellos viven. ¡Aca un poquito, mixta! ¡Aca un poquito, también! ¡Suscríbete al canal! Lo que debería hacer el gobierno, lo hacen estos muchachos de la parte privada, solamente para poder ingresar a su domicilio, donde ellos viven, aquí en las colonias de Magyigal. ¡Vamos! ¡Vamos, kay ee! ¡Vamos, kay ee! ¡Voy! ¡Vamos, kay ee! Bueno, ahí están sacando para refrescarse la gaseosa, como ustedes ven, y el tractor va a buscar otro poco más de cemento que están haciendo. Estamos vivos en las redes sociales. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, buenas tardes. ¿Son de la parte privada ustedes? Sí, somos de la parte privada. Lamentablemente somos de la parte privada. Trabajamos a las horas de la mañana, cumplimos con nuestros horarios, y en la tarde nos venimos acá a hacer este trabajo, porque este realmente es el trabajo del municipio que tienen que hacer. Pero lo estamos haciendo nosotros, por prevención de los chicos que uno tiene, ahora que se vienen las fiestas, uno no queremos lamentarse de accidentes, entonces la ruta no se puede andar a transitar así. Tenemos que tratar de una manera u otra entre vecinos, ayudarse y buscar material para poder salir adelante por un tiempo, poder transitar. Sí, salieron de trabajar de la finca, porque todos son de la parte privada, como dicen, y se vinieron a trabajar, a tapar estos baches, porque esta calle es intransitable para la colonia. Sí, sí, salimos de trabajar hace ratito, comimos, porque nos venimos, porque la tarde se nos viene la tarde, y mañana no tenemos tiempo, así que tenemos que trabajar de vuelta, entonces tenemos que cumplir con una obligación esto para nosotros, para nuestros hijos, para que haya prevención por lo menos, porque si no, así no se puede andar, no se puede transitar, nada. Y cualquiera, cualquier tipo que venga de fuera va a venir, va a agarrar esto y va a tener lamentablemente, que decir, mira, mi hijo está tirado, vaya a buscar un cajón y llevarlo, porque es así, porque los baches que hay no se puede transitar. Y esto realmente que tendría que ser del intendente, venir a ver y decir, mire, chango, tengo gente, hay de planes que tienen, ¿cómo no los ponen a hacer, le dan un poco de cemento y lo hacen? Mantenimiento, por lo mínimo, pero esto se olvida, nunca lo vienen a hacer, uno lo pide y no, no, no puede, no puede. Pero vos andas a Chilecito, un barrio que hacen, a los 10 días que hacen un barrio y ya está afalto todo. Y nosotros nunca tenemos esto, conociendo que de acá sale la producción para allá, porque Chilecito está acá lamentablemente tapado por la producción que tenemos acá en Colón, que sale todo de acá de las colonias, va allá y bueno, el gobierno también tendría que ver eso. El gobierno de Buenos Aires dice que los porteños viven de nosotros que producimos, pero ustedes dicen, Chilecito se mantiene la producción de ustedes y decían, no, sin desmerecer, pero no hay igual de condiciones, ¿no? A ustedes como que lo tienen olvidado. Sí, nosotros nos sentimos desfraudados porque nunca tenemos una ayuda de esto, por lo mínimo en camino. No nos digo que nosotros nos vengan, nos den una caja de mercadería, nosotros no queremos eso, nosotros queremos algo bueno, algo que nos quede para nosotros, para mejorar el barrio, para poder transitar, para poder que nuestros hijos vayan de noche al colegio, tranquilos, pero uno así no, porque calle sin luz, con baches por todos lados, y entonces uno no sabe si el hijo vuelve de la escuela o no. Esta calle principal es cierto, ¿no? No tiene nada. No tiene iluminación, no tiene nada, pero lo mínimo lo tengamos mantenido, por lo mínimo para que llegan por el centro de la calle, va a andar el hijo, pero nosotros los chicos que están en secundaria, en Mayigasta, tenemos que ir a secundaria en Mayigasta a nuestro hijo, y una calle así no podían, es mandar un hijo seguro así a la escuela. Claro, porque el piso puede perder una rueda por estos baches y la tienes que... Sí, se te clava la moto ahí. Aunque tengas casco lo mismo, ¿no? Lo mismo es que tengas casco. Este, es algo, algo que no tenemos nosotros, ningún apoyo del gobierno, digo. Esto está muy olvidado acá, y nosotros tenemos que trabajar, como les digo, todos los días de 8 a 8, y venir a hacer este trabajo no nos corresponde a nosotros. Esto nos correspondería al gobierno. Yo pienso que es así, porque nosotros, mire el calor que hace, no comimos nada, y estamos acá, estamos, pues es por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestro barrio. Porque uno pierde un vecino, que el dolor es para el barrio. El gobierno te viene, te dice, mira, ya está, ya pasó esto. No, a nosotros no nos pasa, porque nosotros lo sentimos. Capaz que no sea nuestro hijo, pero un vecino, un amigo que tenga, lo sentí. Y todos se conocen acá. Y todos los conocemos acá, vivimos uno a los otros, dándose una mano. ¿Tiene delegado o delegado municipal? Tenemos delegado municipal, pero él dice que el intendente no lo quiere dar para que trabaje acá con él. Él nos dijo, la vez pasa, no, el intendente no quiere colaborar con nada para acá. Y nosotros también lo llamamos, lo pedimos una vez, el otro chico lo pedió que si nos podía ayudar, que no podía. Entonces, no te quiere ayudar siquiera con material. ¿Cuánto de, cuánto de se tiran y jodan, cuántas cosas, carnavales, qué hacen, y cómo nos ayudamos a la gente esta que necesita que trabaje todos los días, de sol a sol? Ayudémonos, déjanos una mano una vez siquiera, pero nunca nos jodan. Te he escuchado hace un rato a ustedes debatir ahí que, bueno, ustedes no tienen planes, porque ustedes no tienen planes, van y cortan permanentemente por acá, no tienen planes, pertenecen a la parte privada y si no van a trabajar, el empleado lo echa, ¿no? Sí, sí, la verdad, porque si nosotros no tenemos planes, vivimos de lo privado, no tenemos que cumplir nuestros horarios todos los días. Si uno falta, tiene que llevar el certificado médico porque falla. Pero si nosotros no venimos a corta ruta, ¿qué pasa? Va a decir, la empresa no, sigue cortando ruta, queda sin trabajo. Y cómo queda, como el hijo, la familia. No, no te podemos mantener así, corre su viejo. Y además, ahora si viene una empresa, creo que compró Motegay y Willing, lo cual ya va a empezar a tránsito también, va a haber fuente de trabajo, pero a su vez el transporte pesado va a volver a romper de nuevo. Se rompe todo otra vez, rompe todo. Tenemos que estar otra vez remedando, ya que un mes más ya tenemos que estar con los baches de vuelta, porque todo, el camión que entra, todo pedazo, el vehículo pesado, no aguanta ya. Ya está, digamos, prácticamente ya es la tierra que está allá. A la vez va a ser puro remiendo, que lo estamos haciendo, entre remiendo con remiendo va a durar un poco más, porque ya, ya, ya se cansamos de remendar. Y usted ha visto. La remenda, lo último, aquí es todo de hormigón puro. Sí, todo de hormigón puro, porque es así, porque ya ha visto, y ya están, algunos ya están, tócanse entre ellos, ya con eso. Para hacer este hormigonado que están tapando ustedes los baches, ¿alguien lo ayudó a aportar algo con un limpio, el cemento, todo eso? Entre vecinos ponemos el ripio, el ripio, ponemos el cemento, algunas empresas nos han ayudado también, que están de acá, nos han dado una mano, siempre nos están dando una mano las empresas, y nosotros los vecinos ponemos cemento, ponemos plata para comprar el ripio. ¿Cuándo debes el Estado lo hace? El Estado tiene que hacer esto y lo estamos haciendo nosotros. Dejamos de comer un kilo más de pan, menos, y un kilo de puchero y tenemos que poner para hacer esto. Porque realmente este es el Estado, ellos tienen que darnos a nosotros la seguridad. ¿Qué le diría al intendente y al gobernador si lo están escuchando? Si me escucha, yo le diría al señor intendente, que se me escuche, que se ponga la mano en el corazón, y que una vez, y que diga, no, lo vamos a hacer a las colonias, más hay gasto en asfalto, vamos a hacer. Que venga y vea, él mismo, yo creo que ha andado una vez, y ha visto este desastre. Yo quisiera que todos los días venga por acá a la noche, que se vengan a una moto, y que venga y transite y ver cuántos pozos se va a comer por segundo ahí. Porque está feísimo, se puede andar. Y que nos dé una mano, que vea que también somos humanos, también lo ayudamos con los votos, también lo ayudamos. Ellos están ahí porque gracias a nosotros, porque nosotros a veces cambiamos, deseamos ayudarlos, si, aquí va a venir, hace las cosas mejores, y nunca lo hace. Cambiamos y cambiamos, nunca lo hace, y él también está por nosotros puesto ahí. Sería lindo que se ponga la mano en el corazón, y que nos dé una mano, y que vea, un día que venga y nos diga los colonias, mira, saca todos, un poco de asfalto que está ahí, y lo hacemos en un asfalto nuevo. O con hormigón. O con hormigón, que nos diga, toma 30, 40 bolsas de semente, y remio lo que más pueda, bache. Lo hacemos la mano de obra nosotros, no lo pedimos, los planes, no lo pedimos, sino la gente privada que estamos nosotros. Nosotros los mantienen, si nos dan eso, nos abarata a nosotros. La mano de obra nosotros no lo cobramos, no cobramos que digan que lo cobran. Nosotros todos, todos lo hacemos con voluntad. Suerte, para ustedes, felicitaciones. No, gracias. Gracias a ustedes, señores, que anden bien.